Mi hija no ha pintado paredes, ¿va? Nunca en mi vida. ¡No! El rollo es ahora poner este mapa. Andere, chocadame, Dios. Chingada, divino. Menos, 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 menos de aquí. Menos de aquí. Ahí. Exacto. Más pa' acá, más pa' acá, más pa' acá. ¡Más pa' acá! No, lo estoy viendo yo. Pero yo estoy viendo acá. Yo lo estoy viendo aquí. No es cama, es sillón. Órale. Están bien cool esos, ¿eh? A ver, brinca, perrea arriba de él. Como lo haces normalmente con tus muebles en tu casa cuando haces tus fiestas. ¿Ahora qué? ¡Que no me gusta! ¡Se viene un nuevo proyecto! El proyecto cuarto de Mila. Vamos a pintar la pared de ese color. Y te vamos a poner... Bueno, ya cuando se sé qué, aquí va a haber un mapa. Y luego aquí va a haber unas repisas con plantas. Suena bien. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es pintar la pared. Bien, bien protegido. Bien, ok. Va, no lo le va. Pero mi hija no ha pintado paredes, ¿va? Nunca en mi vida. No. Pero veo cómo era esta. A ver si no la cagamos, ¿no? Me encanta. La primera mano quedó. Se ve hecho el que son porque es la primera mano y pues porque somos Mila y yo, ¿no? Los pintores, básicamente. Pero ya que esto se seque, le vamos a pasar la segunda manopla y ya va a quedar fino. Se ve chido el color. Está quedando bien. En mi cámara la verdad es que se está viendo un poco como demasiado azul y es un poco más verdoso. Bueno, en fin. Mañana que seque, le damos la segunda mano. Mañana. Ahora sí, le estamos dando la segunda manopla. Ya se está viendo parejón. Todavía ahí se ven unas manchas raras, pero porque está una parte fresca y otra ya está seca. Porque nuestro método es muy empírico, ¿no? O sea, se ve al chile. Pero está quedando chingón, ¿no? Sí, está quedando muy bien. Ahí va. Ya está agarrando el tono. Chingón. Creo que no hemos hecho ningún desastre hasta ahora. Tres días después. ¿Ahora qué? Que no me gusta. ¿Por qué? Porque está muy clarito. Y esto está muy verde. O sea, así va a quedar. Este es el color del mapa. Ajá. ¿Qué tendría que ser más oscura el azul de atrás? Azul. Sí, es que... No muy clarito. Es que sabes que la madera está clarita. O sea, y es como clarito con clarito. No queda. Ajá. O sea, tiene que contrastar más la madera. O sea, debería ser un azul y azul fuerte. Sí, tenemos que llevarnos esa madre a la tienda y ahí es como que verlo al lado de eso. Eso es lo que nos falló. No, no, así está muy clarito. Es ir por el nuevo color y darle dos manos hasta que quede el nuevo color. No manches. Una. Bueno, medimos. No, dos. Siempre son dos, la neta. Y más teniendo color atrás. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahorita? Pues sí. Perdón. Vamos. Pero vamos a llevarnos uno más pequeño. Vamos a llevarnos México, ¿no? Como más azul, ¿no? Este olímpico. Sí, me gusta. Creo que me gusta este. Hasta estadio, ¿va? Sí, no manches. Cien por ciento. Sí. Espérate. Estos ya están muy claros, ¿no? Ya están muy... A ver, ese está como verdoso. No, ya no le voy a tirar al verde. ¿Por qué? Ese está bueno. Está pintre estero. No, me gusta más estadio. Bueno, no sé. Este es arape, mira. A ver. A ver, sácate el otro que me habías dicho. El otro está bien. Aquí estamos a la hora, ¿verdad? Sí, es arape, ¿eh? Esa es la idea. Es como verdóstico. Un litro, ¿no? Sí, porque va a agarrar mejor, porque no está blanco. Estaba muy verde, ¿no? Sí, no. Sí, no. ¿Por qué hablas tan lela cuando te pongo en cámara? No, sí. No, sí, no. Andaré, chocadame, Dios. Chingada, ahí viene un golpe. Estoy bien, no me veas así. No, bueno, pero estaba viendo si sí habías visto el poste de allá. ¿Cómo no lo voy a ver? Es que el típico choque de reversa es adelante. O sea, todos los que van de reversa solo ven para atrás. Si eres el pedo que adelante, también hay mucho que ver cuando vas de reversa. La peor salida del mundo. No, mami. De este lado estás, ¿eh? Todavía. Menos, 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 menos de aquí. Menos de aquí. Ahí. Exacto. Más pa' acá, más pa' acá, más pa' acá. Más pa' acá. No, lo estoy viendo. Pero yo estoy viendo acá. Yo lo estoy viendo aquí. Dale. Ay, papá, me asusta. Pues es que pienso que vas a chocar. No, yo estaba viendo. Bueno, tú se frena. ¿Qué voy a frenar? ¿Por qué? Más pa' acá. Sí, frena. Para decirte que yo voy bien. Ya estás. Ok, ok. Vamos a empezar a darle el nuevo color. Pero ya aprendimos más o menos cómo hacer para que no se vean como manchas así en la pared. Para que no se vea todo madroleado. El punto será como hacerlo todo de un madrazo. De echarle un chingo de pintura. Y puf, 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 puf. De arriba, abajo, de arriba, abajo. Todo así plano. Y que seque al mismo tiempo. Y que quede bien. ¿Está claro? ¡No! 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 Bueno, ahí va. Ahora tengo un problema. Este manchón de aquí. Este. Ese manchón. No me deja ser feliz. Todo lo demás. La neta, quedó bastante bien. Digo, no es una pintura perfecta. Estoy hablando de ese manchón de ahí. Ya no se ve ninguno. ¡Ay! No, sí se ve. Todavía hay uno que me incomoda. Suelta el mapa ahí y ya. No, quiero hacer una cosa. No, papá. No pintar. Pero quiero darle con agua a ver si disuelvo un poco. No va a disolver nada. Voy a intentar. No sé. No sé si vean la cagada que está haciendo mi papá. Según yo lo estoy como puliendo. ¡Ay, sí! Bueno, no, ya se ve mejor, ¿eh? No se ve por la sombra. Sí, sí se ve una mancha. Aquí hay una mancha también, ¿eh? Eso sí difumínamelo. Aquí, ¿no? Ajá. ¿Crees que es aquí? Sí difumínamelo. Como si se fuera el difuminador. Falta un detallazo. ¿Cuál? Quitar los maskings. ¡Qué manches! ¿Qué? Está pegado. ¿A vos no te vas a llevar como pared? No, está todo mal. Ya el masking se adaptó a la pared. No, ahí va, ahí va. Ya me veo comprando pintura blanca para reparar nuestras pendejadas. ¡No! Ya se estaba viendo bien. ¡Ah, qué placer! ¡Nice! ¡Completito! Sí. Pero sí quedó... ¡Nuestro acabado, ¿eh? Sí, necesitamos misura blanca. Ahora todo lo que hicimos, pero al revés. El rollo es ahora poner este mapa. Sí, pero no sé cómo empezar. Si de abajo para arriba, de arriba para abajo, derecha a izquierda. Se empieza en México y de ahí parte el mundo. No manches, claro que no. Porque si no la vamos a regar, si ponemos México tantito... Ay, bueno, ¿de dónde eres? De Australia. Ok, empieza en Australia. Lo más lógico sería de un lado a otro. Pero creo que lo más fácil y para no regarla, de arriba para abajo. Es como la parte de ahí de... O sea, este sería arriba. ...de Rusia o qué es. Uy, ¿qué vamos a hacer con el enchufe? El enchufe de la vaca, ¿verdad? Pero ¿a poco es tan grande? O sea, ocupa toda la pared. ¡En enorme! Se está revelando así la mano. No, espérate. ¿Sabes qué neta deberíamos hacer? ¿Qué? Armarlo aquí en el suelo para ver como cuánto ocupa y centrarlo. Porque fíjate que empezamos ahí y ya nos queda chueco. Pues sí es así, ¿no? Y faltan los países chiquitos. Sí, pero ya, con esto nos damos una idea. O sea, Alaska aquí. A ver, ¿dónde pondrías Alaska? Acá. ¿Alaska es lo más arriba que tenemos? Este... No. Sí. Y espérate, y hay una isla aquí, un 43, que no sé qué mierda es, que está más arriba. ¿Aquí? Un tantito más a la derecha. Yo digo que ahí... ¡Oh, ya lo pegué! Madres, lo habíamos hecho bien. ¿Será el lugar adecuado? No, yo no sé. Estaremos en el... Imagínate que ya todo el mapa está así. No, está bien, está bien. ¿Estás haciendo así pegadito o como medio...? ¿Como desfasado tantito? Ajá. No, ¿qué estrés? Como así. Obvio no. No, sí. ¿Por qué? En vez de así, pues si no ya hubiéramos comprado un mapa todo junto. No lo vende. Es el chiste de que venga en piezas. A ver, de entrada creo que ya estamos chuecos, ve. Híjole, no siento. Siento que el desfasado estresa. A mí no me estresa. Y creo que sí está medio chueco, eh. Sí. Hay que pegar primero a Canadá. No, ya no se quita. No, no se habrá roto. ¡Esta! ¡No! ¡No, papá! ¡No, ni siquiera va ahí! La voy a poner yo, la voy a poner. Sí va ahí, pero yo la quiero poner. A la vez. Una, dos, tres. No, ¿por qué? No eres tú. Hemos acabado nuestro proyecto pared. ¡Uy! Mapa pared. Mapa pared. Mapa pared. Mapa pampa. Mapa pampa. Mapa pared. Mapa pared. Yo no sabía de esa isla de hasta llegar arriba de Rashia. Ahora voy a poner marquitas a los países a los que he ido. Trae aquí una cosita. ¡Primero por eso! ¡Chile! No voy a poner. En fin, la... Me gusta. ¡Chingón, eh! Me gusta. Te ven ahí unos pincelados acá, medio apócrifos, ¿no? No, pero está bien porque parece que es el mar. Ah, me gusta. Ajá. Bueno, pues ya acabamos, ¿no? No. ¿Qué? Faltan los muebles. ¿Cuáles? Pues, qué, ni modo que solo la pared así. Ok. Se ha de un lugar que tienen buenos descontos. Está bueno ese, ¿no? Listo, ya lo encontramos. Muy grande, ¿no? Muy serio, ¿no? Para tu cuarto. Sí, un poquito serio. Ah, pero esto. Se estira. No tan serio, ¿eh? Esto está increíble para un cine. Pero en tu cuarto no hay cine. No es cama, es sillón. Órale. ¡Órale! ¡Órale! Está demasiado cómodo para mi gusto. Quiero que me dé la tantita más de espalda. Muy cursi para tu habitación. Sí, no, muy blanco. Vámonos. ¡Este! A ver, échate. Este me gustó, ¿eh? No, quiero uno que tenga igualito, pero así. Ok. Este. Prefiero otro color. Este. Ah, está algo así, ¿eh? Está, 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 está. ¡Uy! ¿En qué momento hiciste eso? Me veo más en este. ¡Uy! Ya vi cuáles. Morados, Kirus, Kiro. Amo estos. ¿Qué puedes pintar? Hasta huele a pastel. Ah, eso sí. Ahí vas. Mila. Mira, este está chido. 40% en base. Listo, ese sí. ¿Qué no acaba nunca esta tienda? ¿Cuántos pisos llevamos subidos? Mira, este también es de cine. A ver. Échate. Están bien cool esos, ¿eh? Aparte, ese es para atrás. Tú sigue buscando, yo aquí me quedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! Oye, estamos muy clavados en el sillón y no hemos visto muebles para como para enfrente del sillón que querías uno. Ah, para la tele. Exacto. Mira, este está chido. Ahora está chido. Sí está padre. Pero buscamos un mueble para la tele. Ok. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? Sí, está. Ese. Ese grisesón. Me gusta, me gusta, es buena idea. A ver, brinca, perrea arriba de él, como lo haces normalmente con tus muebles en tu casa cuando haces tus fiestas. Ese baile no es solo un baile, es magia. Amo estos detalles como de que los cajones corran así, suave, suave. A mí me gusta que se abran así. Ah, también está chido. Está como muy fino. A ver, párate aquí como para que te tome fotos y ve. O sea, ponte así de frente. No, con los dos pies. O sea, un poquito más atrás. ¡Ja, ja, ja! Sí, Lela, pero tú me avientas contra. Una cosa que sí me voy a golpear, Lela. ¡Ole, es arenimán! También ve para el mueblecito de atrás que queremos poner unas macetitas en la repisa. ¡Son buenas estas! Quedó, ¿no? Me parece que ya quedó. Me parece que sí. ¿Es momento de presentarlo? Sí. Bueno, pues... ¡Move that truck! ¡Ole! ¡Macetitas! ¡Faltan lámparas! ¡Faltan lámparas! ¡Faltan lámparas! Este era para otro video. ¿Esto qué? Que esto no estaba planeado. O sea, fue una... ¿Estas manchas? Esa la regué yo. ¿Qué fue? A ver. Pues le estaba pintando una funda a mi hermano. Y se me cayó la pintura así. ¡Pum! Rebotó. Y explotó así. A todas partes. Entonces llegó hasta el té. No, más bien es a donde tenemos que ir ahora. Por alguna razón tenemos que ir a Libia. Y allá por Noruega. Ha de haber algún tesoro enterrado ahí. Sí creo, ¿eh? Sí. Pero mira, ese mueblecito quedó chido. Plantitas quedaron chidas. Porquídeas quedaron chidas. Esto lo compramos en la casa del Morfo en Chiapas. Ya descubrirán cómo. Chingón. Quedó muy bien. La verdad es que ha sido una gran labor en conjunto. Quedó bastante chingón tu cuarto. Termina aquí este video ya. Con mucho esfuerzo por el día de hoy. Nos despedimos. Pues ya las cosas de siempre, ¿no? Denle like. Si no tengan cremas. Pásenla chido. Cuídense. Utilicen casco, condón. No hagan tonterías. Adiós. ¿Te gustó tu cuarto, Mila? Está muy bonito. Qué chingón. Gracias. Qué bueno. Adiós. Adiós. Adiós.